Música Televidentes sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy María Manrique, estudiante del programa de negocios internacionales. Y yo soy Moisés San Juanelo, estudiante del programa de economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza el Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Música La Universidad del Magdalena Se vistió de rosa y conformó un gigante lazo humano que simboliza la campaña contra el cáncer de mama a nivel mundial. Estudiantes, docentes directivos y comunidad samaria asumieron a esta iniciativa promovida entre la alma mater y Fundación Rosa. Música Cada 19 de octubre, la Universidad del Magdalena y la Fundación Corazón Rosa le envían un mensaje al mundo sobre la importancia de detectar tempranamente el cáncer de mama y cultivar hábitos de vida saludable para su prevención. Música Con nuestra edición desde el inicio de la administración del rector de Unimagdalena, ambas instituciones convocaron a la población samaria para conformar el lazo rosado, que simboliza la campaña contra el cáncer de mama a nivel mundial. La Universidad del Magdalena para nosotros es una fuente de amor. Gracias. Yo quiero que le demos juntos un aplauso a la universidad. En octubre Rosa, nuestra Casa de Estudios Superiores ha apoyado actividades de educación sobre las señales de alerta y el autoexamen de mama y ha profundizado en la prevención, detención y tratamiento gracias al conocimiento compartido por académicos y expertos invitados al CET Museo Rosa. Fue una charla bastante buena para nosotras las mujeres, más que todo nosotras las jóvenes, para aprender a cuidarnos y tener recomendaciones sobre el cuidado del cáncer de mama. Esta es una enfermedad que lastimosamente no conoce de género, así que hay que promocionarlo tanto para educar a hombres y mujeres sobre esto. Y creo que la actividad física es una forma muy bonita de distribuir esta información. Y es importante concientizar a la gente porque se cree que es solamente leal a las mujeres, pero también leal a los hombres. Feliz la Universidad del Mandarena de verdad es incluyente con todos estos procesos. Ver cada persona que de verdad tiene sensibilización por esta causa del cáncer de mama me llena de mucha alegría. El cáncer es igualitario en todo sentido. No discrimina presidentes, famosos, ricos, pobres, blancos, negros. Y la única forma de combatirlo es prevenirlo, es estar a tiempo. Pero hay una cosa más importante, que no importa de qué color esté el cabello o cuán largo o corto lo tenga, pues es la modelo más bonita que podemos tener porque está orgullosa de luchar por su vida como muchas mujeres están luchando por su vida. Aún más incluyente en... Académicos e investigadores se dieron cita en el II Congreso Anual de Economía en Unimagdalena, un espacio para la promoción y socialización de experiencias de investigación, estudios y proyectos relacionados con el ámbito económico. Con conferencias y expertos nacionales e internacionales se realizó el encuentro académico con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, AFADEICO. Bueno, el desarrollo del II Congreso Nacional de Economía, desarrollado por el Programa de Economía y la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía, AFADEICO, nos deja importantes conclusiones. Primero, en la gestión de los economistas, lo que tenemos que incluir en nuestro proceso de formación, en todo lo que tiene que ver con ese nuevo instrumental de manejo de datos, de la posibilidad de realizar programación y de trabajar en conjunto con otras ciencias. Estos espacios nutren lo que es la responsabilidad de nosotros cuando vayamos a ser egresados, y sobre todo en el territorio en el cual nos movemos diariamente, como es la región Caribe. Todas estas charlas nos funcionan para eso, para nosotros entender más, no solo de temas financieros, de temas políticos y poder saber tomar ciertas decisiones que en un futuro no funcionen, para nosotros saber qué elegir como un buen camino en cuanto a nuestra carrera profesional. Intercambiar opiniones y visiones siempre es muy importante y este tipo de congresos le permite a los estudiantes, uno, la coyuntura y la manera como los economistas están mirando la situación del país. El país cambió, pero estamos mirando la economía con los mismos parámetros y con los mismos esquemas y creo que vale la pena repensarlo. Para FAECO es muy importante articularse con las universidades, con los territorios y con estudiantes y docentes con el fin de que podamos conocer esas miradas frente a cada uno de los temas y problemáticas de coyuntura. En el marco de esta actividad, pues también nosotros promovimos desde el programa Economía lo que es la Semana Economía, que viene siendo un encuentro o un espacio donde nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros graduados pueden interactuar no solamente en actividades académicas, sino también en actividades culturales y deportivas. En nuestra Casa de Estudios Superiores nació Digitalmente, una iniciativa que promueve la salud mental en la comunidad universitaria. Bajo el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, participantes de la estrategia socializaron los resultados que arrojó a través de la interacción online con los participantes y entregaron reconocimientos a quienes lograron aportar a su construcción. Bajo el eslogan Tú Construyes, Tú Eliges, docentes y jóvenes investigadores de la Universidad del Magdalena unieron esfuerzos durante dos años para ejecutar la estrategia Digitalmente, una propuesta que logró construir una plataforma digital para la promoción de la salud mental en la comunidad universitaria. El implementar este tipo de herramientas como son las plataformas de salud mental es algo muy importante porque es una forma de acercarlo a más personas y que más personas tengan la posibilidad de adquirir un tratamiento. Para nosotros fue toda una tarea el poder cumplir con todo este tipo de funciones, adquirir también ciertas habilidades en relación a hablar con las personas, buscarlos y también incluirlos un poco en todo lo que era el proyecto. La iniciativa fue liderada por egresados seleccionados en la convocatoria 874 de 2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el marco del proyecto, identificación de la coparticipación del cronotipo, las inteligencias múltiples, la emoción, la ideación suicida, los síntomas depresivos y desempeño académico de estudiantes de la Universidad del Magdalena. El mayor reto que tenía este proyecto era específicamente que como tal no estaba todo predefinido. Los estudiantes, que eran los que al final iban a consumir, por así decirlo, el aplicativo, pues iban a dar su opinión, a decir, no, mira, yo no lo quiero así. Fue a través de publicaciones en redes sociales, caricaturas, mensajes claros y herramientas audiovisuales en plataformas online, donde los investigadores respaldados por el Grupo de Investigación con Misión y Educación lograron conectar la estrategia con los estudiantes para identificar casos y problemáticas relacionadas al bienestar psicológico. Construimos la plataforma para desarrollar actividades que les permitieran fortalecer habilidades en diversas áreas como la regulación emocional, como el manejo del estrés y otros puntos importantes a nivel de su salud mental. Si no tenemos el apoyo de la Universidad del Magdalena y de los diferentes programas, pues no hubieran podido sacar adelante este proyecto. El primer encuentro de educadores para la prevención de violencia de género, acoso sexual y o discriminación tuvo lugar en el campus de Uni Magdalena. El espacio reunió a profesores, directivos, docentes, representantes estudiantiles de colegios y universidades. Cada día, desde los centros educativos del Magdalena y el país, se trabaja para combatir el bullying y demás acciones que afectan la integridad física y moral de los niños, jóvenes y adolescentes del territorio. En este sentido, se llevó a cabo el primer encuentro de educadores para la prevención de violencia de género, acoso sexual y discriminación. Estos programas siempre me han parecido muy buenos, ya que siempre está la asistencia de muchas personas y así se puede lograr que se busque una mejor manera de evitar esto. Excelente el espacio. Primero que todo, agradecerle la invitación que nos hicieron para participar de este evento tan importante para nosotros los docentes, padres de familia que tanto lo necesitamos para la orientación de la juventud, de los niños, de los adolescentes. La actividad, liderada por la abogada magíster Melina Quintero Santos, docente del Área de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, reunió actores entre rectores, coordinadores, docentes, representantes estudiantiles de colegios y universidades de Santa Marta. Que todos los docentes, todos quienes tenemos esta vocación de ser docentes educadores en todos los niveles, podamos adoptar un rol protagónico para la erradicación de la violencia basada en género. Con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, este espacio contó con ponentes expertos que abordaron prácticas desde diferentes ámbitos y compartieron experiencias en sus contextos educativos. Se están centrando mucho en lo que es la violencia contra los niños y los adolescentes y algo con lo que voy a rodear en mi futuro quehacer pedagógico. Son fructíferos a la hora de enseñarnos y nosotros en el rol en que nos encontramos, porque somos educadores, estamos inmersos a que se den estos espacios y tratar de llevarlo o ponerlo en la práctica en nuestro rol como docente. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una breve pausa y en segundos volveremos con más detalles sobre la llegada de la Feria Magdalena Tierra de Agricultores al municipio de San Sebastián de Buenavista. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El recorrido de la Feria Magdalena Tierra de Agricultores, impulsada por el proyecto e-commerce de Uni Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta, llegó al municipio de San Sebastián de Buenavista. Esta fue la sexta jornada de la actividad que se viene realizando en varias zonas del departamento del Magdalena como un espacio que permite a los campesinos convertirse en empresarios rurales, logrando ventas directas de sus productos al tiempo que los habitantes de cada territorio accedan a una cosecha fresca y económica. que se den estas cosas es muy bueno. Eso es crecimiento para el pueblo. Ojalá y no sea ni la primera ni la última, sino que siga viniendo. A la vez yo hago un buen producto fresco, como el carnero que acabo de comprar. Compré ají porque no se consigue este ají. Compré dulce decoroso, que también me gusta. Me voy contenta, feliz porque llevo esto y fresquecito. No sabía que tenía esa magnitud, que había tantos estandes de venta aquí, pero bueno, me gustó. Nos parece interesante porque es una forma de mostrar nuestros productos, llevar todo a la cabecera, porque siempre trabajamos allá en la unidad productiva. Gracias le doy a la Universidad del Magdalena, a la Cámara de Comercio. Permitirnos esta oportunidad de mostrar nuestros productos, que así solo la gente se da cuenta de qué estamos haciendo allá en nuestra asociación. Agradecimientos totales a Ecome, a la Universidad del Magdalena y a la Cámara de Comercio por el acompañamiento y el fortalecimiento a nuestras iniciativas. Pueden mostrar la variedad de productos que ofrecen, no solamente yuca, que es lo que generalmente están acostumbrados a ver, sino también algunas hortalizas. Estamos felices, sumamente felices. Han traído sus productos cultivados, la yuca, totalmente orgánicos, el copito, las naranjas, las frutas, etc. Productos procesados. Normalmente el campesino es muy empírico, tiene conocimiento, pero no está cercano a la ciencia y la Universidad del Magdalena ha permitido mejorar los procesos. ¡Gracias! 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 Un grupo de 168 docentes investigadores fueron reconocidos por nuestra Casa de Estudios Superiores. Las distinciones obedecen a los positivos indicadores en la más reciente medición de grupos de investigación y de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias. Destacando el trabajo de sus investigadores y grupos de investigación en producción científica, la Universidad del Magdalena realizó un acto público de reconocimiento a 168 docentes que posicionan a la Alma Mater como líder en procesos de investigación regional y nacional. La Universidad del Magdalena en los últimos cinco años viene avanzando muy positivamente en todas las mediciones de investigación. Ha mejorado el posicionamiento de sus investigadores, de sus grupos, la visibilidad nacional e internacional de sus investigaciones, de sus artículos, de sus publicaciones. Y lo más importante, se ha fortalecido el ecosistema de investigación de nuestra Universidad. El avance de la Universidad ha sido extraordinario. Lo podemos ver en las cifras de los investigadores, de la categorización de los investigadores. Y realmente el reconocimiento que ha tenido la Universidad por parte de los organismos externos y también por la comunidad en cuanto a su avance con relación a la investigación es realmente meritorio. La distinción tiene origen en los resultados de la convocatoria nacional 894 de 2021 para el reconocimiento y medición de grupos de investigación y el reconocimiento de investigadores en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias, en el que la institución se ubicó entre los mejores indicadores. Muy agradecida con la Universidad del Magdalena, en especial con la Vicerrectoría de Investigación que hoy presenta esta ceremonia para los investigadores de la Universidad del Magdalena. Esto me hace sentir cada vez más comprometida para que cada vez el trabajo que se haga de la investigación sea comprometida con el territorio, con el desarrollo social y económico. La medición indicó que los investigadores fueron reconocidos en diferentes categorías clasificados como 23 en Senior, 14 en Asociado y 115 en Categoría Junior. Mientras tanto, los grupos se destacaron de la siguiente forma, 8 en el Grupo A1, 19 en Grupo A, 15 en Grupo B y 22 en Grupo C. La investigación, la verdad, ha venido evolucionando y gracias a esos procesos de investigación y los resultados que se han obtenido, hemos logrado que la Universidad hoy se posicione como una de las principales, no solamente a nivel regional, nacional, sino también que ya está reconocida a nivel mundial. En la Universidad del Magdalena se desarrolló la segunda semana del derecho. Seminarios, actividades culturales y una jornada de atención jurídica estuvieron en la agenda de esta iniciativa. Con éxito culminó la segunda semana del derecho, una actividad liderada por esta unidad académica y la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena, cuyo objetivo principal era integrar, socializar y enamorar a los estudiantes sobre la profesión del derecho. Es un programa que está innovando, se nota todo el entusiasmo de los estudiantes por organizar una compenetración muy importante con las directivas dentro del respeto y la construcción y estos foros lo que hacen es promocionar para buscarles soluciones y avances en esa búsqueda de la virtualidad definitiva. Es una muestra de ese compromiso que como asociación se tiene para con los estudiantes de brindarles espacios fuera de la parte académica para poder ampliar sus conocimientos, que no solamente se deben limitar a estar en un salón de clases. Debemos seguir fortaleciendo todos estos escenarios digitales y así como la pandemia mostró como en la jurisdicción penal es la que mejor funciona con todo esto de la virtualidad, hoy día es la que más tenemos que fortalecer. Hicieron parte de la agenda seminarios de actualización, conversatorios y actividades culturales como el Museo de la Mujer y el Derecho, un performance de juicio romano en el que los estudiantes mostraron el ejercicio de esta profesión desde los antepasados. Nos enseñó cómo a través de la educación y el arte se pueden superar todos estos escenarios de violencia que se pueden presentar en los entornos educativos, no solamente a nivel escolar, sino también en las casas de estudios superiores, como las universidades. Dentro de la Semana del Derecho, se llevó a cabo la Jornada de Atención Jurídica realizada por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación como un espacio para brindar asesoría y atención jurídica a la comunidad unimagdalena y a la población vulnerable. Trasladamos consultorios jurídicos y centros de conciliación a las instalaciones de acá de la universidad, en la parte de la plazoleta central. Atendemos usuarios de bajos recursos, de estratos 0, 1, 2 y 3, que de pronto no tienen la oportunidad ni tienen los recursos para sufragar un proceso judicial o de pronto tener una asesoría jurídica. Hablar de derecho no solamente implica un abordaje normativo, sino un abordaje inclusive cultural, porque el derecho hoy en día, además de tener un componente normativo, también tiene el derecho a escultura. Una semana de grandes momentos hemos cumplido con nuestro cometido, que era precisamente enamorar a los estudiantes de la profesión del derecho. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.